El ritmo de Teterete El ritmo de Teterete El Teterete es un animal que cuando va caminando El ritmo de Teterete es un ritmo sensacional En el que mueves tu cuerpo de una manera sexual Si quieres estar en onda, si te quieres divertir Báilemos todos el ritmo, el ritmo que dice así Si quieres estar en onda, si te quieres divertir Báilemos todos el ritmo, el ritmo que dice así Muévete, muévete, muévete Teterete Muerece, 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 muerece Que rico, que rico, que rico este Sala calor Tú sabes como Jimmy